Veneno A los sueños Que se acuerdan de ti Poco a poco Soy veneno Que se pierde en tus brazos Veneno que recorre Tu cuerpo Veneno que navega En tus venas Que se vende entre tus sábanas Que son de seda Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnudarte primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y no he perdido lo que quiero Igual me mando Igual me muero Sin ti no entro una vez más Y es que soy Veneno que te embruja el sentido Veneno que naufraga en tu vientre Veneno que calopa en tus noches Que en tu boca se derrama Lentamente Porque soy veneno Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que no se entere la ciudad Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y si tú eres 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 veneno Igual te mando Igual me muero Y sin ti no entro una vez más Gracias Monterrey Gracias Monterrey que bello Porque soy veneno Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Y si tú quieres yo te quiero Que no desnúdate primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y tú eres veneno Y tú eres veneno Y tú eres veneno Igual que no entro igual me muero Sin ti no entro una vez más Porque yo soy veneno Y si tú quieres yo te quiero Pero desnúdate primero Que no se entere la ciudad Porque yo soy veneno Y tú ya sabes lo que quiero Que no te muestras por tu cuerpo No necesito nada más Muchas gracias Monterrey Gracias, gracias Que Dios no me entiga siempre Gracias Gracias